El turismo, la pesca son actividades propias de porvenir en Tierra del Fuego. Pero si nos adentramos en sus campos, no queda duda que la principal es la ganadería. El 51% de la producción ovina de Magallanes se da en Tierra del Fuego y aunque se trata de una isla, cuenta con gran superficie, aquí podrían caber Holanda y Bélgica juntas. Llegamos a la estancia Fortuna, donde participaremos de la esquila, pero antes hay que reponer energías. Llegamos justo a la hora de almuerzo, ha sido a gusto. No todo puede ser trabajo, los esquiladores necesitan un buen plato de comida. Ahora sí estamos listos para participar de la esquila. Walter tiene gran experiencia, trabaja en esto desde el año 70. Se trata de la esquila de ojos y entrepierna. ¿Para que trabaje mejor el tablero? ¿Y ahí para que las secas no manchen la lana? Ah, claro. Se trata de, al momento del preparto, que es en agosto, de ser la lana lo más limpia posible. Entonces vamos a sacarle con lo que hay la cascaria. Aquí el trabajo en equipo es fundamental. Vamos a cooperar para ayudar a los esquiladores. ¿Ya? ¿Hay que tirarlo todo para allá? Sí, para allá sí. ¿Y yo yo? Sí, yo no. Yo tengo 45 años en campo trabajando. ¿Y ahora? Todo mi vida. Ya. ¿Su familia igual está ligada a este tema? ¿Usted no más? Sí, todo mi vida es un ganadero. ¿Le gusta la vida del campo? Sí. En esta esquila se aprovechan de inyectar todas las ovejas. Nicolás es el encargado y me enseña. Ya, con las dos. Sí. Ah, ya. Y sale como un líquido. Pero... No intramuscular. ¿No hay que presionar esto a la...? Sí, pero... Ya, un poquito. Sí. A ver. Ahí, mira. ¿Ahí? Ahí, ahí, justo ahí. Dale. Apreta. Ahí sí. Ah, bueno. Bueno, bueno. Y eso es para las garrapatas, los parásitos, toda la cuestión. Vitamina. Y tiene que ser, cada oveja tiene que... una inyección. Sí. Ya. Van pasando las horas y siguen trayendo más ovejas. Algunas se quieren arrancar, pero con este implemento, dicen, se nos hará la tarea más fácil. ¿Qué es eso? 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 ¿Y ahí cómo hago? ¿Qué es eso? ¿Y cómo hay que hacer? La lana que se obtiene va a diferentes mercados y sus precios pueden ir desde los 4 dólares el kilo hasta los 30 dólares si la lana es más fina y suave como esta. Para un tipo de ropa más liviana, cashimir, ropa interior, trajes. La idea es lograr buena lana, pero también buena carne. Estamos trabajando un poco con, introduciendo una raza subaplicana que es duni merino y con ellos qué queremos lograr es buena calidad de lana y un buen porcentaje de natalidad. Es hora de hacer un alto. Nos dicen que en la cocina nos tienen algo preparado. ¿Pero de quién esta mermelada? De robo. ¿La hice usted? Sí, porque yo hice como 14 kilos ahí. Con estos sabores dan ganas de vivir en el campo, pero no todo es comida. Bruno viene de regreso de dejar el piño. Cortito el caballo es su fiel compañero. Hay que sacar una montura que sea cómoda y también para el caballo. Entonces uno ahí se siente cómodo anda con eso. ¿Y cortito por las patas o no? Cortito era porque este cuando era más potrillo era chiquitito. Entonces como yo no trabajé después hice cortito porque no crecía, yo dije que este era de las patas. Pero igual servía. Así que después la amasé, la trabajé y ahí quedó un poco más. 5.500 hectáreas tiene la estancia Fortuna en Porvenir. Tienen entre 5.000 y 6.000 animales. Esperemos que estas tradiciones no mueran por mucho tiempo. No se pierdan. Y en eso estamos trabajando para dejar una buena herencia a las personas que se van a dedicar posteriormente a esto. Hoy fue una jornada de mucho trabajo en la estancia. Se cumplió con la meta de esquilar 2.600 ovejas. Esquilarle la entrepierna tiene dos objetivos. Una para facilitarle el trabajo al carnero, para el encaste, para que cubra el carnero. Y el otro es para que el vellón no se ensucie por fecas ni orina. Y van saliendo todas. Y van saliendo todas y ya van para su campo. ¿Campo de invierno ahora? Campo de invierno. Ya asquiladas, las ovejas serán trasladadas a campos más bajos y protegidos del crudo invierno magallánico. Actividades que se desarrollan en la zona hace más de un siglo y que esperan los estancieros se mantengan a futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!